Hola, hola que tal mi gente, yo soy Enzibasi otra vez desde aquí en mi habitación Y hoy te quiero hacer escuchar un tema, espero que te guste Más que un tema es una tipo de improvisación Con este tema te quiero decir que no al aborto Escucha, escucha la letra y pon atención Oye voces y supiras, otro raro ya te mira Cada semana, cada día, tú misma te fastidia Se te nota algo rara, no está esa sonrisa en tu cara ya pegada Estás muy preocupada por lo di y lo retraso Mira lo que paso por tener relación Por abrir tu pierna en aquella situación Tu conciencia te perturba Porque aquella noche le cediste ya tus curvas Y no te protegiste, te olvidaste de aquel tema Que en prepa ya pasaste, al doctor ya visitaste Llevas algo en tu vientre, te lo dices sutilmente Llevas un ser viviente Y a la pregunta del millón Que haré con bien más razón, que dará mi relación Tengo que tomar una decisión O lo doy en adopción O pro mi bien lo aborto, ni yo misma me soporto Ha sido un fastidio tenerte ya muy tonto Se debiste ya pensar cuando estabas por pecar Cada día ya más creces, ya no hay vuelta atrás No lo llegues a abortar, déjalo vivir Él también quiere existir y jugar a la pelota Te lo vengo a pedir, no lo mandes a la jota Su futuro tú lo tienes, él lleva ya tu sangre Él tiene ya tus genes, puede ser el que sea Mujer, un lindo niño, un gran futbolista Como Ronaldinho, o tal vez un gran payaso Como Bob Patiño, puede ser lo que haces tú O lo que hago yo, puede ser un abogado, un rapero O mejor, cantante ya cristiano Como DC Reto, lo que lleva en tu vientre No solo es un veto Wow, yo soy Encibacio Y me duele decir que los seres humanos cometemos errores Que uno de estos errores no sea un aborto Yeah, escucha y comparte este tema Wow, saludos